¡Suscríbete al canal! Soy Ana Paola de Serra Quirós, soy la coordinadora de la red de decanos y directores del programa de Ingeniería Ambiental de ACOGE. Un abrazo grande, les desea feliz Navidad y próspero año nuevo ACOGE. Un abrazo grande, les desea feliz Navidad y próspero año nuevo ACOGE. Al niño inocente, salve reina y madre, salve dulce amor, el jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, el jardín del cielo, la más bella flor, el jardín del cielo, la madre de la flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, el jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, el jardín del cielo, la más bella flor. El jardín del cielo, la más bella flor.